La revolución de las mujeres es que el 92% de nuestras casi 100.000 seguidoras en las redes son mujeres de entre 35 y 65 años. En nuestros viajes a congresos y eventos afines hemos constatado que las mujeres son siempre una destacada mayoría. Parece que la sensibilidad que requiere el despertar de la conciencia está más cerca de las necesidades y motivaciones de las mujeres. Pues veamos si podemos aprender de este contundente hecho e impulsar una propuesta sencilla para despertar la conciencia y ayudar a retroceder el sufrimiento humano. Una propuesta práctica Muy sencilla Sin propiedad Asumible sólo personalmente Sin maestros Sin contraprestaciones económicas Sin rituales Sin devoción Sin limitaciones culturales Tres ejercicios para despertar la conciencia de mí La conciencia sobre el otro Y la conciencia sobre la naturaleza Practica regularmente estos tres sencillos ejercicios al despertarte y al acostarte durante tres minutos cada uno. Sin embargo Más importante es que los incorpores a tu vida cotidiana y lo practiques mientras pretendes estar en armonía contigo mismo o comunicarte con alguien o tomar una decisión que afecte a la vida o a la naturaleza. Primer ejercicio para despertar la conciencia de mí Acunándome Atiendo a la sensación de mi respiración al tiempo que acuno mis brazos Segundo ejercicio para despertar mi conciencia sobre el otro Atiendo a la sensación que siento por el otro sin juzgarlo ni valorarlo Si lo juzgo Si lo juzgo no me distraigo y continúo sintiendo lo que siento por él o ella Tercer ejercicio para despertar mi conciencia sobre la naturaleza Atiendo a la sensación de la naturaleza Atiendo a la sensación que siento por la naturaleza sin juzgarla ni valorarla Si la juzgo no me distraigo y continúo sintiendo lo que siento por ella Nos comprometemos a seguir trabajando en la investigación de la atención al presente y a apoyar a su divulgación solidaria y gratuita con especial entusiasmo a las mujeres Su sensibilidad difundirá nuestras sencillas prácticas a la familia a las amistades y al vecindario Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives visita nuestra web de la atención al presente e inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012 Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa Practicala aquí y ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!